A través de un panfleto presuntamente del ELN, fue amenazado el personero del municipio de Chiriguaná, José Pereira Galeano. Hasta el momento las autoridades investigan la autenticidad de este documento. Mientras tanto se activó la ruta para la protección del funcionario. A través de un panfleto presuntamente del ELN, fue amenazado de muerte el personero de Chiriguaná, José Pereira Galeano. El funcionario denunció el hecho ante las autoridades que verifican la autenticidad del documento mientras se activó la ruta de protección para el mismo. En el panfleto declaran objetivo militar al personero de Pereira, señalando que fomenta el desinterés del pueblo hacia la causa de la organización armada. En el panfleto declaran objetivo militar al personero Pereira, señalando que fomenta el desinterés del pueblo hacia la causa de la organización armada. El coronel Elkin Corredor, comandante operativo de la policía, activamos la ruta de prevención para garantizar la seguridad del personero mientras adelantamos la verificación de la autenticidad de este documento. Dijo que será la Unidad Nacional de Protección la encargada de continuar con la ruta para la seguridad del funcionario, de acuerdo con los protocolos de este tipo de situaciones.